factores de conversión el factor de conversión o llamada también factor unidad es una fracción que tiene en su numerador y en su denominador la misma cantidad pero expresada en distintas unidades de tal manera que cada fracción equivale a la unidad ejemplos un kilogramo entre mil gramos forman un factor de conversión ya que un kilogramo es equivalente a mil gramos y su cociente es igual a 1 una hora entre 3600 segundos forman un factor de conversión ya que una hora es equivalente a 3600 segundos y su cociente es igual a 1 180 grados hexagesimales entre pi radianes forman un factor de conversión ya que 180 grados hexagesimales es equivalente a pi radianes y su cociente es igual a 1 el factor de conversión se utiliza como método de conversión de unidades que se basa en multiplicar la cantidad original por una fracción en la que el numerador y el denominador contengan una misma cantidad pero expresada en distintas unidades al multiplicar por esta fracción lo que buscamos es simplificar la unidad original y que nos quede la nueva unidad ejemplos 1 convertir 350 centímetros a metros para convertir centímetros a metros multiplicaremos los 350 centímetros con el factor de conversión que relacione las dos unidades teniendo el factor de conversión como denominador al centímetro y como numerador al metro con la finalidad de simplificar el centímetro y obtener la nueva unidad metro simplificando y operando tenemos que 350 centímetros es igual a 3.5 metros 2 convertir 1.5 libras a kilogramos para convertir libras a kilogramos multiplicaremos las 1.5 libras con el factor de conversión que relacione las dos unidades esta es de 0.45 kilogramos por una libra simplificando y operando tenemos que 1.5 libras es igual a 0.675 kilogramos 3 convertir 60 grados hexagesimales a radianes para convertir grados hexagesimales a radianes multiplicaremos los 60 grados hexagesimales con el factor de conversión de pi radianes por 180 grados hexagesimales simplificando y operando tenemos que 60 grados hexagesimales es igual a pi tercios radianes 4 convertir 180 kilómetros por hora en metros por segundo para convertir 180 kilómetros por hora en metros por segundo multiplicaremos los 180 kilómetros por hora con dos factores de conversión ya que se trata de convertir unidades compuestas el primer factor de conversión será 1000 metros por kilómetro para convertir los kilómetros en metros el segundo factor será una hora por 3600 segundos para convertir las horas en segundos simplificando y operando tenemos que 180 kilómetros por hora es igual a 50 metros por segundo gracias por ver este vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal educación matemática darle me gusta al vídeo si fue de tu agrado y activar notificaciones hasta la próxima